Yo soy muy pesimista respecto a esto, porque esto va a acabar en otra marchenada. Lo digo marchenada, porque el juez Marchena, después de haber hecho una instrucción magnífica del golpe de Estado en Cataluña, que les tendría que haber condenado por el delito de rebelión y de sedición, ya ven ustedes lo que pasó. Aquí el problema, señoras y señores, es que los jueces, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional están a las órdenes del Gobierno Social Comunista. Y mientras estén a las órdenes del Gobierno Social Comunista, pueden decir misa, pueden llevar todas las pruebas que les dé la gana, pero no los van a condenar. Y si en algún caso los condenara un tribunal en un nivel inferior, eso lo recurrirían, iría al Supremo y se les condonarían las penas. Así que, mientras no haya jueces que peguen un puñetazo encima de la mesa y cumplan su función y estén atemorizados por este Gobierno Social Comunista, no hacemos nada a través de los procedimientos legales, por mucho que tengan en común. Si el señor Simón estuviera, o el Franco, estuvieran en Estados Unidos, ahora mismo estaban con el mono naranja paseando por una cárcel de alta seguridad de la que no iban a salir en 30 años. Y picando, y picando.